Los nacionales de Venezuela hoy, en relación con la cantidad de población y el tamaño de la economía, son una de las más grandes del mundo, Patricia. La deuda externa que antes se llevaba casi 50% del presupuesto hace 10 años, tú puedes revisar la cifra, hoy no llega ni al 15% de nuestro presupuesto y del Producto Interno Bruto. Presidente, hay quienes dicen que de todos modos si el precio del petróleo sigue bajando, ¿se estarían contemplando una devaluación, por ejemplo? ¿Qué nos puede decir al respecto? No tenemos hasta ahora ninguna necesidad de devaluar la moneda. Hemos tomado un conjunto de medidas. Hemos comenzado el año al ritmo normal, al ritmo necesario de desembolso en base al presupuesto. Hemos incrementado la recaudación impositiva. Te voy a poner un ejemplo. En enero, anoche me informaba el jefe director de los impuestos del CENIAT, que es nuestro órgano recolector de impuestos. La meta para el mes de enero era de 4.000 millones de bolívares fuertes y llegamos a casi 6.000 millones de bolívares fuertes. Tenemos unas reservas internacionales, ya te dije, de las más altas del mundo. Tenemos el Fondo de Desarrollo Nacional, tenemos el Fondo Chino-Venezolano, el Fondo Iraní-Venezolano. No tenemos necesidad de devaluar la moneda. Bueno, te hablo en el corto plazo. El proceso económico es un proceso de mediano y largo plazo. No vamos a crear nuevos impuestos. ¿No habrá aumento al IVA? ¿Nosotros tenemos...? ¿No habrá aumento al IVA? ¿Cómo? ¿No habrá aumento al IVA ni impuesto al débito bancario? Te digo que en el corto plazo, yo no te puedo decir absolutamente que no, porque todos los procesos políticos y económicos son, bueno, son eso, unos procesos. Pero en este momento, en el corto plazo, aun cuando el precio del petróleo se mantenga al ritmo que está, nosotros no tenemos previsto ni aumentar impuestos, ni, como me dijiste, devaluar el Bolívar. Tenemos, en fin, cómo enfrentar esta situación. Lamentablemente hay otros países que no tienen, como Estados Unidos. Estados Unidos sí es verdad que están en esa situación muy difícil. Cuidado, pierdes tu trabajo. Ojalá que no tengas problemas tú allí. Eso será tema de otra entrevista, presidente. Estados Unidos, ¿cómo piensa enfrentar la inflación? De mi trabajo me cupo yo. Le pido el favor que se ocupe usted del suyo. La inflación. La inflación en la década pasada. Si tú comparas la inflación de la última década, antes de nosotros llegar aquí, la inflación, el promedio, Patricia, está por encima, estuvo por encima del 60%. El año 96, 97, la inflación aquí en Venezuela fue de más del 100%. El promedio de estos 10 años, nuestro, está por debajo, cercano al 20%. Es decir, nosotros venimos disminuyendo una inflación que aquí se hizo crónica. Y tenemos un plan, pero un plan bien intenso, luchar contra la especulación, contra la plusvalía capitalista que infla todos los costos y los precios, incrementar la producción. Es todo una política fiscal, una política monetaria. Hemos hecho disminución de las tasas de interés. Hay toda una política que va dando su fruto. Yo te digo, la economía venezolana, claro que uno siempre está preocupado por ver sus indicadores, pero hoy la economía venezolana es una de las más sólidas de todo este continente, incluyendo la de Estados Unidos. Y hablando de Estados Unidos, presidente, usted seguramente ha escuchado al nuevo presidente de Estados Unidos anunciar grandes planes para desarrollar energía alternativa y terminar con la dependencia del petróleo. ¿Tiene su gobierno planes alternativos si es que Estados Unidos en dos años disminuye la dependencia del petróleo y, bueno, no necesita comprar tanto petróleo venezolano? Es su principal cliente. Yo miro, en cuanto al tema del petróleo, prefiero mirar al mundo como un todo. El mundo como un todo. El mundo va a necesitar, sin duda alguna, bueno, sostener el ritmo industrial. El incremento en el consumo del petróleo es inevitable. Yo, a mí me parece que al presidente Obama pudieran estarle metiendo gato por liebre. Es posible que él, que está llegando, no tenga muchos conocimientos posibles del tema energético. Yo no sé cómo él va a lograr lo que ha anunciado, pero difícilmente Estados Unidos va a poder disminuir su dependencia del petróleo, tanto el que ellos producen como el petróleo importado. Yo lo que creo es que deberíamos todos ponernos de acuerdo, respetar nuestra soberanía. Nosotros tenemos en Estados Unidos siete refinerías, tú lo sabes. Nosotros tenemos 12.000, cerca de 12.000 estaciones de combustible. A lo mejor, muchas veces tú tienes un vehículo, seguramente, vas a poner combustible, y es combustible venezolano. Nosotros le damos empleo a miles de trabajadores en Estados Unidos. Nosotros estamos ayudando a cientos de miles de familias muy pobres en Estados Unidos con el programa del heating oil. Ahora, que impulsemos proyectos alternativos, fuentes alternativas de energía, me parece fenomenal. Ojalá podamos acordar con Estados Unidos el impulso de lo que nosotros estamos haciendo aquí. La energía eólica, la energía solar, la energía de las corrientes marinas. Todo eso a mí me parece maravilloso, pero difícilmente en el corto plazo Estados Unidos va a poder desprenderse del petróleo que necesita, como el aire, como el oxígeno para vivir. ¿Cómo anticipa, sería un próximo encuentro entre usted y el presidente Obama en Trinidad de Tobago, que parece que va a asistir a la cumbre de las Américas, presidente? Bueno, esperemos, a ver. Yo, tú sabes que hay un dicho por aquí que dice, lo cortés no quita lo valiente. Yo cuando conocí al expresidente Bush, fue precisamente en la cumbre de las Américas en Canadá, por allá por el año 2000. Y recuerdo que nos dimos la mano y conversamos un rato con el presidente Cardoso, estaba ahí, por cierto, haciendo de intérprete. Yo estoy dispuesto a conversar con el presidente de los Estados Unidos. Ojalá, ojalá, lo he dicho, podamos restituir las relaciones al mismo nivel, al menos, en que las teníamos con el gobierno Clinton. Yo conversé con Clinton en distintas ocasiones, con su secretaria de Estado, hasta por teléfono hablamos en algunas ocasiones con el expresidente Clinton. Ojalá podamos iniciar un nuevo periodo de respeto y de relaciones que sean constructivas. Yo tengo fe en que eso pueda ser posible. Pero dependerá sobre todo de los Estados Unidos, de la actitud del presidente, de su secretario de Estado y de su gobierno. Nosotros no aceptaremos irrespetos de nadie. Queremos respeto y dignidad, y no solo para nosotros, para la América Latina, para todos nuestros pueblos, para todos estos países, estos presidentes, como Evo Morales, Daniel Ortega, para todos los países de América Latina. Ojalá los Estados Unidos, como dice Lula, lo dijo aquí en Maracaibo, Venezuela hace dos semanas atrás, ojalá Obama tenga otra mirada hacia la América Latina. Pasemos al tema de política interna en Venezuela, presidente. De cara a este próximo referendo, quisiera saber cuáles son las dos opciones, cuáles son los dos panoramas, si Hugo Chávez, o bueno, si pierde la enmienda constitucional que usted apoya, o si gana. Bueno, sencillito. Si nosotros perdemos, sencillamente perdemos. Yo soy, estoy, soy un presidente de la democracia, estoy subordinado al mandato constitucional, subordinado a la decisión popular. Si nosotros perdemos el referéndum, bueno, sencillamente a mí me quedan cuatro años más de gobierno, me prepararía para entregar el gobierno el 2 de febrero, dentro de cuatro años exactamente. ¿No habría entonces otra enmienda constitucional para modificar la Constitución? ¿Hasta aquí? Que yo tenga pensado alguna otra posibilidad, no lo creo. En primer lugar, porque me lo dice mi corazón y me lo dice mi olfato político, que vamos a ganar ese referéndum. Lo dice en casi todas las encuestas, pero en todo caso, como tú dices, bueno, siempre hay la posibilidad de ganar o perder. En este momento yo, esa pregunta, no te la puedo responder con absoluta certeza. ¿Verdad? Porque quedan cuatro años, así como por delante habría la posibilidad de un referéndum revocatorio. Yo pudiera irme de aquí, tú sabes que el único país donde hay referéndum revocatorio para presidente en todo este continente es en Venezuela. Y el año que viene, dentro de un año, pudiera la oposición convocar un referéndum revocatorio y si lo ganan yo me voy, Patricia. Yo no tengo problema, ¿eh? Yo no tengo problema en cumplir la Constitución, el mandato de las leyes y la decisión de la mayoría de los venezolanos. Yo soy un demócrata. Pero al decirme que no me puede contestar esa pregunta con absoluta certeza, es que puede haber una posibilidad de que exista otra figura jurídica para proponer esta enmienda de nuevo. Bueno, si tú, claro, tú no tienes por qué conocer nuestra Constitución, pero te explico, te explico. En esto yo no he pensado, tú me estás obligado...